El destino puede cambiar Siempre todo a su voluntad En su lista soy uno más Y me duele aceptar Aceptar que me equivoqué No es tan fácil pero lo haré Ya no puedo callarlo más Y aunque sé que nos dolerá Te diré la verdad Me declaro culpable De no decirte por temor lo que esperabas De traicionar tu gran amor por mi silencio Aunque mil veces lo grité con la mirada Me declaro culpable De amarte tanto para siempre y sin medida De cobijarte cada noche entre mis sueños Y de querer seguirte amando en otra vida El destino puede cambiar Siempre todo a su voluntad En su lista soy uno más Y me duele aceptar Aceptar que me equivoqué No es tan fácil pero lo haré Ya no puedo callarlo más Y aunque sé que nos dolerá Pediré la verdad Me declaro culpable Me declaro culpable de no vestirte por temor lo que esperabas De traicionar tu gran amor por mi silencio Aunque mil veces lo grité con la mirada Aunque mil veces lo grité con la mirada Me declaro culpable Me declaro culpable